Buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a partir de la cual empecemos a trabajar con esta charla. Es un gusto el poder presentarles una conversación a propósito de lo que significa el microbioma, y de aquí en adelante ya solamente vamos a ver las láminas, que eso es en realidad lo que nos interesa. Ahí está, en realidad también es un verdadero honor el poder presentar esta charla a través de lo que significa la Universidad Nacional de Mar del Plata, universidad además de la que me siento muy orgulloso ahora pertenecer y obviamente en el entendido de poder hablar de los temas que nos interesan a todos nosotros. ¿Sabían ustedes que el primer en descubrir nuestra microbiota como tal fue Anton Van Leeuwenhoek? Sí, es holandés que a mediados del 1600 con rudimentarios microscopios observó algunos de los animalculos que en realidad él había podido obtener a partir de poder colocar en frascos de agua hojas viejas, poder colocar además en sus preparaciones el sarro de sus propios dientes, y a partir de ello es de que empieza a abrir un mundo totalmente novedoso. Lo bueno que hizo Anton Van Leeuwenhoek es que no se quedó simplemente con el hecho de haber observado estas formas. No se olviden de que él no tenía formación académica alguna en área biológica, él era un comerciante de telas, pero obviamente necesitaba del poder de aumento de las lentes para poder evidenciar mejor la calidad de sus telas. Esto no evitó que fruto de su curiosidad pudiera eventualmente empezar a ver todo esto que empezábamos también ya a comentar. Qué interesante porque también observó sus propias heces fecales y en ellas empezó a observar imágenes que luego las dibujó, las describió, y eso es lo que le convirtió en todo caso en lo que ahora podemos con orgullo decir como padre de la microbiología, por cuanto no solamente las detalló, no solamente las dibujó, sino que incluso las comparó en relación a lo que podía ser escalas de medición, y no se equivocó. De ahí que entonces no sólo el hecho de haber sido el primero en observarles, sino sobre todo haberles documentado, y eso es bonito, porque abre la puerta a conocer lo que en realidad es nuestro microbioma. Para el año 2001 entra en escena el profesor Joshua Lederberg, premio Nobel de Medicina, más adelante el año 1958, y es ahí donde acuña el término microbioma. Es el primero que empieza a utilizar este término y que en realidad tiene un significado profundo, porque está hablando de una comunidad ecológica, ya no solamente el ver la medicina desde un punto de vista tan reduccionista, como es el observar enfermedades, el estudiar patologías y nada más, sino que él empieza a hablar de una comunidad ecológica, de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que literalmente ocupan nuestro espacio corporal. Fantástico el avance, ¿verdad? Porque desde esa perspectiva ahora empezamos más bien a integrar todo lo que podíamos en relación a las ciencias naturales, en relación a la biología como base, y obviamente a la medicina como una de nuestras rutas para poder llegar a aquello que buscamos. Cuánta información se ha generado a partir de entonces, y ustedes están viendo simple y llanamente lo que correspondería a esas imágenes en cuanto a publicaciones de divulgación general, sin contar ahora el número de artículos que se han publicado en todo el planeta. La verdad es que, como decían los clásicos, tuviéramos que equiparar esto a verdaderas catedrales de papel si es que quisiéramos mostrar todo lo que hasta aquí se hizo en relación al microbioma, en relación a la microbiota, a lo que en su momento, recuerdan ustedes, seguramente han oído hablar, a personas que se referían a los microorganismos como parte de la flora microbiana normal. Hoy ese término ya lo hemos descartado por completo, se hablaba de flora cuando se creía que los microorganismos eran la primera gradita en la escala evolutiva de lo que correspondía a los vegetales, o cuando todavía nuestros criterios en cuanto a comparación y sobre todo a taxonomía andaban todavía moviéndose en sistemas muy iniciales. De hecho, hoy por hoy, nosotros podemos definir a la microbiota como la comunidad de microorganismos que reside en un nicho o ambiente ecológico determinado, lo que nos permite entonces ahora sí agrupar allí a toda esa comunidad de microorganismos que tiene esa capacidad, ¿verdad?, pueden residir de manera permanente o pueden hacerlo de manera transitoria. Ah, pero es necesario abrir mucho más todavía todo el compás con el que estamos trabajando y es ahí donde hablamos ahora del microbioma, es decir, abrimos mucho más nuestro sistema de comprensión porque no solamente nos podemos referir a los microorganismos como tales, es decir, considerando su estructura, su morfología, sino que además tenemos que hablar como ese conjunto genómico, el DNA, de estos microorganismos que componen precisamente toda esta microbiota cuando estamos hablando de una determinada región anatómica, pero además enlazando las funciones que desarrollan allá, pero además la dinámica metabólica con la cual se desenvuelve todo este conjunto. Dense cuenta entonces de que nuestro conocimiento ya dejó de ser un conocimiento de sólo mirar el microorganismo, de sólo mirar el patógeno y nada más, sino que ahora estamos hablando de regiones anatómicas, de funciones que se desarrollan dentro de estas regiones anatómicas por parte de los microorganismos, pero además sabemos de que todo esto está conectado por lo que vendrían a ser las relaciones metabólicas entre los microorganismos en principio y luego entre los microorganismos y obviamente aquellos tejidos, aquellos sectores de la economía humana donde se puedan eventualmente encontrar. Nuestro concepto se hace mucho más grande, ¿verdad? Estamos mirando además las secuencias genéticas porque eso es tremendamente importante. Y obvio, decíamos, nuestro concepto, nuestra idea a propósito de lo que sucede con los taxones, a propósito de lo que sucede con todo aquello que hace un momento atrás veíamos de que tenía que dar los pasos agigantados por los cuales empezó a subir sobre lo que significaba el conocimiento de todas estas estructuras, nos conduce hasta el profesor Carl Besse. El profesor Carl Besse es el que nos muestra por primera vez la posibilidad de poder, ahora sí, mirar lo que vendría a ser la taxonomía desde una perspectiva completamente diferente. Y ustedes tienen ahí arriba a la izquierda de sus pantallas la forma en la que Carl Besse enfoca precisamente este fenómeno, es decir, tres dominios principales. Introduce con mayor fuerza el término dominio. Y estos dominios están comandados por el dominio bacteria, por el dominio eucaria y por el dominio arquea. Reconociendo en otras palabras de que si el dominio bacteria y el dominio arquea está referido fundamentalmente a los microorganismos del corte bacteria, imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Estamos reconociendo y aceptando tácitamente de que nuestro origen básicamente es bacteriano, microbiano, que lo que correspondería al dominio eucaria es relativamente mucho más joven, porque surge después de muchos buenos millones de años, a partir de los cuales tanto bacteria como arquea se han ido consolidando y permiten que se pueda producir este fenómeno de avance en lo que estamos planteando. Con ello podemos en todo caso ahora tener una visión mucho más objetiva, muchísimo más grande, porque sabemos nosotros que esta colección de bacterias que nos viene acompañando desde nuestros inicios lo sigue haciendo. Y de hecho nosotros estamos transportando a través del tiempo a una colección de microorganismos que además tiene mucho que ver en lo que somos y en lo que hacemos. No solamente desde ese punto de vista funcional, sino inclusive desde un punto de vista estructural, que es lo que más adelante nosotros vamos a poder ver. Es una herencia fantástica, ¿verdad? Es un legado increíble. Estamos llevando en nuestros cuerpos aquellos microorganismos que vienen desde hace miles de millones de años atrás y que obviamente se han adaptado en algunos casos perfectamente a esta estructura que nosotros significamos como vehículo y a partir de ello pues obviamente se proyectan hacia el futuro. Ya depende de nosotros el respetar este legado genético o no, pero lo importante debería ser que más allá de todo lo que nosotros nosotros ahora sabemos empezar a profundizar este conocimiento desde un punto de vista integral, otra vez, no reduciéndonos solamente a la enfermedad, el patógeno, automáticamente el antimicrobiano y ahí empieza un problema del que vamos a conversar mucho más adelante. ¿Pero qué tan importantes son nuestras bacterias? Miren, si nosotros nos situáramos hoy a las 12 de la noche y viéramos que en todo el planeta solo existe una bacteria, 15 minutos más tarde ya serían 2, 30 minutos más tarde serían 4, y luego 8, y luego 16, porque ustedes saben que la fisión binaria precisamente va por esta ruta. Es más, en la medida que pasarían los minutos tendríamos una progresión geométrica que se va armando y que a las 5 de la mañana, 5 horas más tarde, ya tendríamos un millón de microorganismos. A las 10 de la mañana ya tendríamos un billón y por lo tanto esta colonia bacteriana ya se sentiría, puesto que pesaría alrededor de 22 gramos y esto lo podríamos notar en lo que significaría, por ejemplo, nuestra mano si depositáramos estos 22 gramos. A las 3 de la tarde esa colonia pesaría 22 toneladas y al acabar el día, imagínense, pesaría ese número que realmente da vértigo, lo que significaría que a las 6 y media de la mañana del día siguiente pesarían más que el propio planeta Tierra. Pero no tenemos que asustarnos, ¿verdad? Esto no va a suceder, porque obviamente en el mundo de los microorganismos hay relaciones a través de las cuales se estabilizan sus poblaciones. Hay sistemas por los cuales existen, por ejemplo, fenómenos que conocemos ahora de encurusensin, a través del cual, por simple contacto y a través de moléculas señalizadoras, una vez de que se encuentran las poblaciones bacterianas entre sí, detienen sus mecanismos de fisión binaria, o por la producción de algunas substancias que incluso controlan a otras. Sabemos que los gran positivos controlan a los gran negativos y viceversa. En otras palabras, hay relaciones armónicas entre los microorganismos que, la verdad, a veces nos dejan asombrados, perplegados. Pero, si ahora empezamos a focalizar lo que significan estos microbiomas, en lo que viene a ser, en todo caso, la estructura de nuestros organismos, ahí ustedes están viendo en la imagen cómo en la boca tenemos alguna variedad de microorganismos donde, por ejemplo, los firmicutes y los proteobacteria de lejos toman la delantera al igual que los bacteroidetes. He de puntear en color rojo para que ustedes puedan ver y advertir mejor, porque, sin duda alguna, hay algunos sectores que siempre se vuelven como que los más importantes, como que aquellos que son icónicos, ¿verdad? El caso de los intestinos, por ejemplo, si ustedes siguen a lo que es el cursor, que está marcándoles en un punto rojo, lo que sucedería a nivel de lo que vendría a ser el sistema de los intestinos, ustedes están viendo ahí que, de lejos, la cantidad de bacteroidetes prima sobre lo que vendría a ser firmicutes y sobre otros bacterios donde proteobacteria también destaca. Es impresionante, pero ahora ya sabemos que ese es un equilibrio muy delicado. Los bacteroidetes tienen que estar sobre los firmicutes y vamos a ver la relación que existe y lo que eventualmente puede suceder si estas relaciones, por ejemplo, empezaran a fallar y se empezara a invertir la razón entre lo que son bacteroidetes y lo que son firmicutes. Veríamos que patologías, ahora sí, entrando al terreno de la patología, que nosotros antes no las podíamos explicar totalmente. Ahora, cuando sabemos que estos equilibrios se van rompiendo, pues obviamente sí, definitivamente tienen una explicación. Y a nivel, por ejemplo, del canal vaginal, si estamos hablando de nuestro modelo femenino, están viendo ustedes que el porcentaje mayoritario de presencia bacteriana está representada por los lactobacillus. Y eso es obvio, ¿verdad? Eso es importantísimo. Obviamente dependerá también de las etapas de la vida por las que atraviesa, en este caso, nuestro modelo femenino. Pero aún así, sabemos que gran parte de su ciclo biológico tiene que estar comandado por microorganismos de este corte. Y así por el estilo. Ustedes pueden ver cómo se va produciendo esa diversidad, a la que yo llamo esa micro-biodiversidad, que en realidad es la responsable de que todos los segmentos, además, desde el punto de vista ahora morfológico y funcional en cuanto a nosotros, puedan trabajar de manera armónica. Caso contrario, no podríamos hacerlo. Veríamos una serie de disfunciones que también las vamos a revisar en el camino. Ha sido interesantísimo poder mapear y poder controlar lo que significaba el microbioma humano. La diversidad de ese microbioma humano versus lo que significa la presencia, obviamente, de nuestras células como estructura eucariota. Es impresionante el poder ver cómo se correlacionan las secuencias genéticas y los microorganismos que pueblan nuestros cuerpos y que se encuentran en segmentos que antes hubiéramos apostado todo o nada a que eran normalmente estériles y ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que existen secuencias genéticas y microorganismos aún en aquellas áreas en las que antes considerábamos que no. Y de lejos decíamos que los bacteroidetes, los firmicutes, los proteobacteria, tienen una importancia tremendamente grande cuando estamos hablando de los microbiomas en cualquier segmento de nuestro organismo. De hecho, las relaciones de bacteroidetes, firmicutes y proteobacteria son las que van a definir nuestras propias relaciones de interacción hasta con nuestro medio ambiente e inclusive con nosotros mismos. Por lo tanto, esto que antes hubiéramos considerado tremendamente revolucionario y provocativo, ahora se convierte simplemente en una imagen de lo que en realidad está sucediendo. Y es verdad, nuestro hombre de Vitruvio, recuerdan, no debería ser solamente la representación espacial en cuanto a figura y la disposición armónica de lo que correspondería a las estructuras de nuestro organismo desde el punto de vista de imagen general, ¿verdad? Sino que en todo caso, tal vez, si Leonardo da Vinci hubiese tenido algunos conocimientos que ahora tenemos, seguramente hubiera confeccionado un hombre de Vitruvio diferente, un hombre conformado, como ustedes ahora están viendo en la alegoría a propósito de esta imagen, con microorganismos que terminan de complementar esa armonía que se anda buscando. Es que al final de cuentas, solamente tengo que ver cuántas células tengo yo en mi cuerpo y cuántas, por ejemplo, bacterias estarían habitando mi organismo. Yo puedo hablar entonces de que sobre un número fantástico, otra vez que da vértigo, en toda la estructura que yo poseo el 90% más o menos correspondería a microorganismos y sólo el 10% estaría representado por mis propias células de corte eucariota. Estamos hablando de unos 100 trillones y ese es un número que otra vez vuelve a dar vértigo. En otras palabras, estamos entrando en un mundo diferente donde estamos empezando a ver que la superpoblación bacteriana que tiene nuestro organismo prácticamente provoca explosiones demográficas las cuales son, en este caso, bienvenidas. Esta debe ser una explosión demográfica que no provoca miedo, temor o angustia ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista biológico sino que, al contrario, esta microbiodiversidad nos permite a nosotros alcanzar el estatus de Homo sapiens al cual queremos y obviamente hemos alcanzado taxonómicamente. Pero las relaciones son importantes y una relación de mutualismo supone una asociación de dos o más organismos de especies diferentes que siempre supone un beneficio para estas, ¿verdad? Esto, lógicamente, en el mundo de la biología termina mejorando lo que es su aptitud biológica. Esto hace de que puedan hacerse más competitivas y obviamente sobrevivir. En un sistema simbiótico la interacción biológica es mucho más íntima. Además es persistente entre organismos de diferentes especies que les permite beneficiarse mutuamente en su desarrollo. Lo interesante es que una de las partes termina siendo estrictamente dependiente de la otra. Ah, pero hay un detalle. A veces pueden ser ambas. Ambas partes pueden depender precisamente de las dos partes. Y esto origina una relación todavía mucho más exquisita y más fina. De hecho, organismos que estén involucrados en este tipo de relación automáticamente asumen el término de simbiontes. Y es que eso es en realidad lo que la biología contemporánea nos está marcando. Ya tenemos que dejar de pensar en que somos por ahí como que la única especie que está sobre la cima de todo y que todo el resto de las especies están por debajo y casi como que a nuestras órdenes. Sabemos que no es así, ¿verdad? Todas las especies en realidad estamos involucradas en lo que significa nuestro planeta. Y miren ustedes cómo alcanzamos solamente hablando de la microbiota de un segmento o del microbioma generalizado de otro segmento una repercusión que deja de ser de un simple organismo de una simple especie sino que en todo caso se convierte en la representación de un planeta de la imagen de un planeta y obviamente con seguridad de la imagen y consecuencia más adelante de lo que le puede pasar a todo un universo. Los simbiontes entonces ocupan una de las escalas más importantes porque significaría entonces de que estas relaciones que se van dando y se van especializando en el tiempo permiten avanzar de una manera muchísimo más eficiente. Pero tuvimos que separar, no nos quedaba otra. Tuvimos que hablar de lo que antes hubiéramos denominado como bacterias o microorganismos saprofíticos o saprófitos. Ahora preferimos llamarles patobiontes, ¿verdad? Porque en realidad son simbiontes que deberían normalmente conformarse con asumir una posición inofensiva pero bajo ciertas circunstancias y que generalmente dependen de nosotros terminan provocando enfermedad. Entonces hoy utilizamos el término patobionte y hemos destinado el término de patógeno para aquellos microbios que normalmente no forman parte de la comunidad microbiótica como tal y que por sus relaciones de interacción pueden finalmente causar enfermedad. Esto para nosotros ha significado el abrir nuestros ojos a un mundo diferente. Ya no de pensar en todas las bacterias como patógenos por excelencia. No, para nada, ¿verdad? Sabemos y en números lo vamos a ver de que en realidad los patógenos están muy limitados. Esto es algo que me descorazona porque yo como microbiólogo me siento triste. Pensaba que tenía la capacidad de poder identificar muchísimos microorganismos que pudieran causar enfermedad. Ahora, tanto la experiencia, los años, la práctica como los conocimientos nos demuestran que no es así. No son muchos los patógenos y esto lo vamos a ver con calma. Pero tuvimos que utilizar otros dos términos más a partir de los cuales la definición se va haciendo también cada vez más grande. El metagenoma. Nuestro metagenoma en otras palabras no es nada más que aquel complejo que está formado por el material genético pero fíjense bien, ya no sólo del microbioma como tal sino se suma al material genético nuestro, en este caso del hospedero o si ustedes quieren del hospedador. Eso significa que el metagenoma hoy por hoy es la conjunción de dos bloques genéticos, el bloque genético de nuestros microorganismos y el bloque genético de nuestras propias células eucariotas. Esto vamos a ver qué repercusión tiene más adelante. E incluso nos hemos atrevido a ir un pasito más allá para hablar de lo que es el resistosoma o a veces también le van a encontrar simplemente como resistoma como aquel reservorio de genes responsables de la resistencia a los antibióticos y que son parte del metagenoma de la microbiota que puede ser transmitido inclusive de la madre al hijo al momento del nacimiento. Es decir, tenemos que empezar a separar entonces aquellos microorganismos que portando genes de resistencia a los antibióticos terminan convirtiéndose en una también de las áreas selectas no solamente del estudio sino de la relación en que puede existir entre microorganismos y nuestras células. Lo más interesante es que estas pueden pasar. De hecho, toda la información fluye, toda la información pasa, ¿verdad? Obviamente, cómo no, la información que tiene que ver con los sistemas de resistencia a los antibióticos. ¿Y por qué tomamos el término de los antibióticos? Porque parece algo increíble de poder alcanzar la credibilidad total pero algo que nosotros hemos desarrollado y que tuvo su inicio por lo menos alrededor de la década de los 20 ahora sí podemos decir del siglo pasado y que alcanzó sus inicios desde el punto de vista clínico prácticamente trans Segunda Guerra Mundial y que a partir de ello alcanzó su esplendor en la década de los 50 y los 60 hoy por hoy estamos viendo tristemente cómo va perdiendo su efecto y que nuestros antibióticos lejos de ser nuestros aliados cada vez más bien se van convirtiendo en indiferentes puesto que la resistencia a los mismos se va haciendo cada vez de manera mucho más grande en algunos casos de manera gradual en otros casos de manera totalmente brutal es decir aquello que debió ayudarnos aquello que debió colaborarnos se va convirtiendo simplemente en algo que ya no sirve y eso es algo que también tenemos la obligación de ver una vez más no con ese enfoque reduccionista simplemente como médicos sino desde un punto de vista mucho más amplio e integral que contempla todo lo que sucede en la perspectiva en la que trabajamos nuestro microbioma humano está tan bien localizado tan bien armado que nosotros tenemos que en todo caso ver dónde estamos situados en relación a estos microbiomas y es interesante porque así podemos apuntar algunas relaciones interesantes nuestros genomas tienen alrededor de 27 mil genes cuando estamos hablando de nosotros del homo sapiens como tal esto significa que estamos hablando en números en cuanto a células que alcanzamos a un conjunto de 10 a la 13 células que nosotros portamos en nuestros organismos ahora súmenle los microbiomas que se encuentran en cada uno de nuestros sectores y eso significa que estamos hablando en todo caso ya como microorganismos de un número de 10 a la 14 microorganismos si ustedes comparan 10 a la 13 células humanas versus 10 a la 14 microorganismos significaría que el 90% de nuestros cuerpos está conformado por bacterias y un 10% está conformado por nuestras células eucariotas lo que en todo caso nos pone una situación bastante interesante ¿verdad? porque hemos dicho que si unimos los genes de nuestro genoma eucariota y los genes de lo que viene a ser el microbioma estamos hablando de un metagenoma que de lejos es interesante en el recuadro ustedes están viendo el tamaño del genoma si comparamos a una bacteria que es prácticamente otro ícono dentro de la bacteriología llamaremos convencional Escherichia coli que puede alcanzar a un tamaño que ustedes saben que en todo caso está determinado por una unidad que para nosotros es hablar de los MB o megabases de 4.6 eso significa el número de genes de 4.400 genes aproximadamente comparen con el Homo sapiens cuando estamos hablando de los 27.000 genes es decir si ustedes sumaran todas las secuencias genéticas de nuestro microbioma pues obviamente una vez más estaríamos hablando que el 90% de nuestra conformación está dada por microorganismos ¿Qué funciones cumplen? Las funciones son importantísimas y de hecho ustedes tienen ahí relaciones muy muy íntimas con lo que es nuestro material genético con lo que significa el movimiento y la actividad de enzimas de metabolitos de vías metabólicas que se están desarrollando en nuestros cuerpos en nuestras células y que tienen mucho que ver con lo que va a suceder con los microorganismos básicamente las funciones podemos definirlas de manera general como la conservación de las vías metabólicas la resistencia a la colonización por parte de patógenos precisamente es decir es una forma de interferir con lo que vendría a ser la colonización por parte de patógenos que nos manden hacia las rutas infecciosas las señalizaciones neurológicas que ahora sabemos tienen una base profundamente microbiana sin descuidar obviamente lo que significan las funciones a nivel hormonal por otra parte la modificación de la densidad mineral ósea que también es tremendamente importante a propósito de nuestras bacterias a nivel intestinal y lo que le podríamos llamar como educación inmunitaria en lo que correspondería a la sensibilización a lo que vendría a ser el impulso de los mecanismos inmunitarios a través de los cuales logramos finalmente no sólo la conservación sino la preservación de la vida e ir para adelante ¿verdad? es decir cada vez que nosotros vemos que nuestras estructuras y sobre todo cuando nos observamos como especie y vemos que nuestros sistemas inmunológicos de defensa nos permiten protegernos es porque evidentemente estos sistemas de defensa están constantemente influenciados están constantemente motivados precisamente por el conjunto de microorganismos no sólo los que residen en y con nosotros sino también aquellos que están fuera de nosotros como ejemplo simplemente a nivel de la boca la descomposición de azúcares simples la regulación del propio pH no solamente a nivel salival sino inclusive de nuestras propias células a nivel de la cavidad oral en la piel desde la biosíntesis de la vitamina D pero desde un influjo que viene a nivel intestinal con bacterias que están obviamente en ese camino y a través de la piel simplemente estamos alcanzando las radiaciones necesarias que vienen del sol para poder hacer la última parte de conversión de lo que vendría a ser la provitamina D y ustedes bien saben en complejos que funcionan ahora sí como verdadera vitamina D y que sabemos cuál es su alcance ¿verdad? y a nivel intestinal la producción de ácidos grasos de cadena corta ácidos grasos de cadena corta que son tremendamente importantes por ejemplo para poder limitar la acción de patógenos para poder mejorar las interacciones entre nuestra propia microbiota nuestro microbioma a nivel intestinal y nuestras propias células mejorando una cadena de pasos fermentación de carbohidratos que no sería posible si no fuera por nuestros microorganismos alguna vez alguien me dijo podría uno imaginar un organismo LG es decir libre de gérmenes por ejemplo a nivel intestinal si así fuese y pudiéramos conseguir y de hecho en laboratorio se lo puede hacer imagínense ustedes lo que sería recibir un alimento que no pueda pasar por un proceso de fermentación porque no existen las bacterias que puedan llevar adelante esto sería la muerte de ese organismo ¿verdad? y si bien podemos hoy trabajar algunos animales algunas unidades biológicas libres de microorganismos para estudios sabemos también por otra parte que la fermentación a nivel gastrointestinal fundamentalmente intestinal es vital no podemos decirlo de otra manera la degradación de los glicosaminoglicanos que también tienen y alcanzan un punto elevadísimo cuando estamos hablando de nuestros microbiomas y ni qué decir en lo que corresponde a las trimetilaminas que tienen un carácter peligroso a nivel intestinal y que nuestras bacterias se encargan precisamente también de trabajar sobre estas moléculas ¿por qué es importante nuestro microbioma? imagínense si hablamos desde la perspectiva intestinal en la microbiota colónica tenemos por lo menos de 800 a 1000 especies de microorganismos esto significa que podemos hallar 10 a la 14 bacterias en un intestino adulto otra vez 10 veces más que las propias células humanas estamos hablando solo a nivel intestinal de 5 millones de genes que obviamente viene de la combinación de los genomas de nuestros propios microorganismos en un solo segmento en una sola unidad hay un predominio de anerobios claro que sí de 100 a 1 de 1000 a 1 dependiendo del segmento intestinal que estamos estudiando es clásico ¿verdad? el hecho de saber que a nivel del duodeno tenemos una carga bacteriana que más o menos llega a 10 a la 3 bacterias por gramo de contenido o lo que en yeyuno más o menos llega a 10 a la 5 microorganismos por gramo de contenido o lo que a nivel del ileo está bordeando lo que es 10 a la 8 para finalmente en el intestino grueso alcanzar ese número de 10 a la 11 10 a la 14 bacterias que lógicamente componen lo que vendría hacer su presencia por gramo de contenido casi todas las partes de nuestro cuerpo contienen bacterias de hecho sólo el 30% de los microorganismos presentes en las diferentes partes del cuerpo humano se puede cultivar bacteriológicamente es decir por los mecanismos por los métodos que bacteriológicamente poseemos el 70% no el 70% necesita tecnología donde la metagenómica obviamente es la que lleva a la delantera y es la que nos está permitiendo poco a poco conocer ese mundo bacteriano que la verdad hasta hace unos años atrás todavía era muy desconocido y si esto lo trasladamos otra vez a la dimensión planetaria pues asómbrense sólo el 3% de los microorganismos que pueblan nuestro planeta pueden ser detectados por la bacteriología convencional imagínense eso significa que el 97% todavía no hemos encontrado que hay un 97% al que en algún caso empezamos a conocer gracias a la metagenómica nos falta todavía mucho por conocer de nuestro propio interior y mucho por conocer de nuestro propio planeta de que son abundantes en el tracto digestivo sí lo hemos dicho esto significa que por los números que hemos dado un kilo del peso corporal de un individuo de 70 kilogramos está dado por su microbioma ¿verdad? y esto es interesante porque hemos dicho que se combinan bacterias anerobio facultativas y anerobio estrictas definitivamente es más en la materia fecal gracias a la metagenómica se están encontrando nuevos grupos de bacteroidetes firmicutes proteobacterias en lo que se refiere a sus representantes de hecho el 62% no se conocían y el 80% de las bacterias identificadas por la metagenómica todavía las consideramos no cultivables no alcanzan nuestras herramientas eso significa que recién estamos empezando a saber qué tenemos allí quién está allí ahora los próximos pasos tienen que estar dados en la dimensión de saber qué hacen allí conocer cómo están allí por qué están allí y qué tipo de relaciones además tienen con la metagenómica que vienen a ser nuestras propias células si el número de bacterias en nuestro cuerpo es 10 veces superior al número de nuestras células entonces somos más microbios de lo que nos pensábamos ¿verdad? deberíamos asumir una categoría interesante habíamos sido más microbios de lo que creíamos de hecho estimamos que en nuestro cuerpo habitan más de 10.000 especies bacterianas diferentes eso significa un promedio de 48 billones que nosotros pudiéramos dar ya como géneros y especies en particular el tipo de bacterias es tan variable entre las personas que las bacterias que por ahí quien me esté viendo son distintas de las mías a veces se pueden corresponder y si se corresponden entonces es cuando nos damos cuenta de que hasta nuestros sentimientos pueden estar comandados por las bacterias por eso es que ahora mi esposa ya no le digo te amo con todo mi corazón le digo te amo con todas mis bacterias porque obviamente es así hay una correspondencia incluso entre los propios microorganismos y esto es interesante porque nos permite asumir esa categoría es más esas relaciones que les planteaba vienen tan comandadas por nuestros propios microorganismos que estos sufren cuando nosotros atentamos contra ellos en nuestros sistemas intestinales y eso se demuestra fácilmente hasta en nuestras propias reacciones nuestro microbioma es único está claro que es nuestra huella dáctilomicrobiana en un futuro pues ya no va a ser suficiente el hecho de ver nuestras huellas desde el punto de vista que ahora estudiamos verdad ni siquiera aquello que viene a través de lo que vienen a ser las señales de reconocimiento a nivel oftálmico sino que con nuestras huellas dáctilomicrobianas que sabemos que son propias de cada quien pues obviamente va a ser suficiente para identificarnos el microbioma femenino es mucho más complejo y diverso que el de los hombres a nivel de las damas tenemos que podemos encontrar más de 51 mil unidades taxonómicas en los varones solamente sobrepasamos escasamente las 48 mil unidades taxonómicas esto significa que el microbioma de las mujeres es de lejos mucho más importante y obviamente que las damas también nos ganan en esto porque nos ganan obviamente en casi todo también sabemos que todo el mundo en su interior lleva algunas bacterias que se componen como patobiontes como el estafilococcus aureus estafilococcus epidermidis en la estafilococcus neumonia listeria monocitógena esclepsiola neumonia escherichia coli etcétera 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 ¿verdad? y de hecho esto también nos permite saber que ahora en los seres humanos el total de patógenos que nos está rondando no pasa de 500 especies y de estas solo 50 son realmente peligrosas nuestra bacteriología clínica enfocada solo desde el punto de vista del paciente de la enfermedad se reduce a eso a tener que estudiar alrededor de 500 especies y en realidad manejar 50 se dan cuenta nuestras especialidades dentro de la microbiología la bacteriología la patología desde el punto de vista infeccioso se reduce grandemente cuando nosotros ahora miramos esto desde otra perspectiva la mayor diversidad microbiana está en el tracto intestinal y en la boca la piel tiene una diversidad media y en la vagina hemos dicho que el género más abundante es lactobacillus de hecho también la bacteria más abundante en todo nuestro cuerpo es definitivamente streptococcus aunque las bacterias anaerobias siempre van a competir por el primer lugar la microbiología contemporánea ha logrado demostrar que el 99.99999 y me puedo quedar unos segundos más en cuanto a porcentaje de los microorganismos en realidad son beneficiosos y además indiferentes para la vida de los humanos les resultamos indiferentes se dan cuenta la vida continúa en nuestro planeta los microorganismos siguen desarrollando sus ciclos en el fondo nosotros le somos indiferentes aunque a veces empezamos a causar daños como lo venimos haciendo tanto con nosotros como con el planeta el impacto sobre la fisiología del hospedador desde lo que es el comportamiento verdad por las conectividades sinápticas los sistemas de ansiedad las percepciones del dolor a nivel de metabolismo los gastos energéticos la accesibilidad de nutrientes hemos dicho los ácidos grasos de cadena corta a través de una serie de procesos incluso la posibilidad de alcanzar mayores niveles de adiposidad una vez que los mecanismos de fermentación se hacen más eficientes para ganar más energía a nivel intestinal la modulación de todo el sistema Galt la regeneración tisular la motilidad intestinal la permeabilidad o en la homeostasis ósea donde las células las TH17 tienen un carácter importantísimo así como el factor de necrosis que tiene a nivel de colon y hueso una situación también tremendamente importante a nivel de lo que es la osteoclastogénesis y la conservación de la masa ósea todo por la actividad bacteriana en este caso a nivel intestinal y en la formación de la vasculatura intestinal desde lo que es la glicosilación en los factores tisulares la segmentación de trombina la activación de los receptores de la proteínasa 1 la fosforilación en lo que corresponde a los factores FT la expresión de la angiopoyetina 1 así como los sistemas de neovascularización en los que también tenemos esto pero estas interacciones son tan finas que ahora a nivel de placenta sabemos a través de un trabajo publicado el año 2014 cuya referencia la tienen ustedes abajo a la derecha la asociación íntima entre ureaplasma urealiticum ureaplasma parvum leptotrichia esnetia atopovium vagina y obviamente lo que significaba la placenta pero además para el año 2016 sale otro trabajo donde nos indican que precisamente a nivel placentario encontramos firmicutes tenericutes proteobacteria bacteroidetes y fusobacteria además habiéndose mostrado como frecuente el aislamiento de streptococos estafilococos e inclusive propión y bacterias todo a nivel placentario es decir la relación de los microorganismos con la placenta no se queda solo en la placenta sino que sabemos que hay colonización en lo que corresponde al líquido amniótico sin llegar a procesos infecciosos lo que se convertiría en el primer acercamiento de los bebés hacia lo que sería el mundo microbiano un mundo microbiano del que vinieron evolutivamente y con el que incluso intraútero empiezan ya poco a poco nuevamente a reconocerse porque han de ser acompañados por su microbiota hasta el día en que fallezca si nosotros miramos a nivel de lo que es el desarrollo evidentemente en la primera semana de vida tenemos los números en cuanto a microorganismos que van en aumento generalmente lo que correspondería a lo que vendría a ser bacteroides bifidobacterium como se van levantando a nivel de la introducción de los alimentos sólidos clostridio como es que ericca coli empieza a caer en los procesos después de la lactación y en los adultos como mantenemos números altos de bacteroides bifidobacterium lo mismo que va a suceder a nivel de clostridio y lo mismo que va a suceder a nivel de lo que es el fecalibacterium y es lo que es el eobacterium es decir las relaciones de bacteroides y firmicutes se van a mantener constantes donde los bacteroides deberían tener la supremacía y los firmicutes debieran estar debajo vean ustedes cuando nosotros comparamos lo que es una microbiota sana a nivel intestinal ustedes están viendo una primera línea de defensa que está en este caso representada por productos de tipo en todo caso proteínas les llamamos proteínas antimicrobianas que vienen como fruto de la producción de los microorganismos que normalmente residen en lo que correspondería a estos segmentos obviamente con la interacción que se va a dar a propósito de inmunoglobulinas etcétera se convierten en un sistema de defensa fantástico para que todo el sistema epitelial intestinal se mantenga indemne y prácticamente los fenómenos inflamatorios se mantengan también nivelados estabilizados que diferente verdad cuando hay una depresión de la microbiota por cualquier fenómeno que se vaya a dar por el uso y abuso de antibióticos por el uso y abuso por ejemplo del alcohol o por el uso y abuso de otro tipo de sustancias que pueden dañar a esta microbiota y la van modificando ahí los péptidos o proteínas antimicrobianas empiezan a caer las inmunoglobulinas miren cómo van disminuyendo la propia musina que recubre y defiende al intestino también empieza a desaparecer y ahora sí los patógenos que están en color rojo son los que muy fácilmente pueden llegar hasta los epitelios y pasar desde un carácter simplemente colonizador incluso un carácter invasivo esto desde ya se comporta de una manera tal que ahora podemos decir que microbios y vertebrados hemos evolucionado juntos a través de buenos miles de millones de años el funcionamiento normal de nuestro sistema digestivo o inmunológico depende de la presencia de una microbiota simbiótica si no no se puede dar este paso y de hecho tenemos mecanismos de resistencia a la colonización ¿verdad? mecanismos indirectos como también mecanismos directos en los indirectos desde las inducciones inmunes que está dada por las defensinas versus lo que significa microorganismos que ustedes están viendo debajo hasta lo que significa la interacción con productos metabólicos donde las sales biliares fundamentalmente butirato y los ácidos grasos de cadena corta son los que también van a trabajar estabilizando poblaciones bacterianas hasta los que trabajan de manera directa la competición nutricional a través de azúcares como la fucosa o con moléculas como el ácido siálico e inclusive una toxicidad directa entre lo que vendría a ser una guerra pequeña escala entre nuestros microorganismos donde las bacteriocinas son las que se encargan de estabilizar las poblaciones bacterianas es claro hemos dicho los firmicutes si bien se deberían estar por debajo de los bacteroidetes cuando lamentablemente se invierte la relación y los firmicutes empiezan a aumentar en número y los bacteroidetes empiezan a caer llegamos a un punto peligroso porque basta que el 20 al 30% de firmicutes se haya levantado por encima de los bacteroidetes y ahora tenemos una ganancia extra en lo que se refiere a ganancia energética de 150 kilocalorías extra estas 150 kilocalorías extra de ganancia energética se debe a que los firmicutes son mucho más eficientes en los procesos de fermentación y luego obviamente a partir de ello de producción y liberación y más adelante captación de lo que vienen a ser estas fuentes energéticas esa caída en esa relación donde aumentan los firmicutes y bajan los bacteroidetes termina provocando este tipo de cuadros así que podemos concluir de que nuestro eje que llamábamos antes solamente cerebro intestino ahora preferimos darle un término triple ¿verdad? cerebro intestino microbioma porque sabemos de que se mueven las tres partes de la misma forma tienen un impacto en lo que viene a ser salud y enfermedad de hecho nosotros podemos observar de que si todo se encuentra estabilizado si nosotros estamos hablando de un microbioma o de una microbiota que en todo caso está sana y a través de ello pues va a influir en lo que significan las relaciones intestinales y de a partir de ello en ese eje cerebro intestino microbioma sabemos que nuestro comportamiento nuestras emociones nuestras funciones cognitivas los procesos de nocicepción se mantienen en lo que vendrían a ser llamaremos comportamientos o estimaciones normales hay niveles adecuados de células inflamatorias y lo que vienen a ser sus mediadores hay una composición microbiota normal hablamos de un sistema nervioso central sano de un intestino sano de un microbiota sano que diferente cuando empiezan a aparecer procesos de estrés de enfermedad donde obviamente hay alteraciones en el comportamiento en las emociones en las funciones cognitivas en la propia nocicepción con niveles elevados de células inflamatorias y de mediadores que nos conducen irremediablemente o que son producto de la disbiosis intestinal no solamente ya como disbiosis intestinal ¿verdad? sino que podemos sumar otro término el de la disantibiosis microbiana esa anomalía por la cual aumenta la presión selectiva y obtenemos muchos más mutantes resistentes convirtiéndose en nuestros propios intestinos en el reservorio de bacterias que alcanzan lo que ahora llamamos los fenómenos de multidrogoresistencia cuando tres grupos de antimicrobianos ya no pueden trabajar sobre estos cuando normalmente estos microorganismos hubieran sentido el efecto de estos grupos de antimicrobianos o extremadamente resistentes cuando ya solo nos quedan a la inversa tres paquetes tres grupos tres familias de antibióticos o lo que es más grave con bacterias pan resistentes donde prácticamente ya ningún antibiótico conocido tiene la posibilidad de provocar daño o de actuar sobre estos patógenos que realmente nos estarían causando enormes problemas o incluso sobre patos simbiontes por lo tanto si nosotros asumimos cómo se comporta la microbiota versus los neurometabolitos bacterianos el ácido gamma-imino-butírico importantísimo a nivel del sistema nervioso central viene modulado desde el intestino por poblaciones de lactobacilos y bifidobacterio la noradrenalina está modulada por especies de escherichia especies de bacillus y especies de saccharomises la serotonina está también modulada por especies de cándida por estreptococcus por especies de escherichia y de enterococcus o la dopamina que está finamente en este caso modulada por especies de bacillus para finalmente arribar a la cetilcolina que también está finamente modulada desde el nivel intestinal por poblaciones de lactobacilos podemos cambiar entonces las ecuaciones si hay una ecuación clásica verdad que significaba siempre infección o bacteria igual infección igual antibióticos no porque no podemos aplicar una nueva bioecuación esta bioecuación donde yo introduzco el factor a través del cual podemos ver que en nuestra nueva bioecuación nosotros tenemos un elemento a la izquierda que es la sumatoria de los factores desestabilizantes de la homeostasis por macromicrorganismos donde al lado derecho de nuestra ecuación en la igualdad está dada por la resultante de la disbiosis multiplicada por la aparición de patologías que sube que todavía se hace multiplicada mucho más grande a nivel exponencial es decir esto es lo que en realidad matemáticamente nos está pasando a nivel gastrointestinal cuando la disbiosis se convierte en un fenómeno tremendamente peligroso y donde la aparición de patologías se va a exponer a una probabilidad de multiplicarse exponencialmente y desde ya poder atentar contra la vida de las unidades ¿cuál es la conexión final? básicamente que nosotros y nuestros microorganismos somos como nuestro planeta y sus habitantes ¿verdad? si aprendemos a cuidar nuestros microbiomas estamos camino a aprender a cuidar nuestro planeta pero además a todas sus especies no se olviden que una especie es todas las especies de hecho nuestros ancestros sobrevivieron sin la parafernalia tecnológica de hoy respetaron su planeta convivieron armónicamente con todas las especies animales y vegetales lo más importante nos legaron un planeta sano y vigoroso preservaron sus microbiomas para legarnos como parte de nuestra herencia biológica muchísimo más importante en nuestro caso nuestras culturas andinas respetaron a la Pachamama y la reconocieron como la madre tierra como la madre creadora y a la vez conservadora de vida por eso es de que les permito presentar esta imagen y se las regalo es un cuadro de Mamani Mamani uno de nuestros más grandes exponentes en la pintura andina donde ustedes están viendo la imagen representada de una madre pero es la madre tierra es la madre que está cuidando de todo cuida sus montañas cuida sus ríos cuida su naturaleza cuida absolutamente todo lo que significa la flor y la fauna nosotros lo único que tendríamos que hacer es ayudar a la madre tierra si en nosotros empezara a entrar este tipo de pensamiento qué diferente sería podríamos dejar no solamente una herencia de microbioma a nuestros hijos nietos o bisnietos si no podríamos dejar una herencia de planeta tierra que al final de cuentas todavía hoy por hoy es el único habitable que tenemos y es la única nave que nos transporta por el universo a través de nuestro vuelo que se va dando cósmicamente alrededor del sol muchísimas gracias ha sido un honor conversar con todos y todas ustedes hasta luego vamos a ver vamos a ver